Las Angeloids son una serie de androides construidas por la sinapse. Como parte de su nombre lo indica, son el modelo de los ángeles y están programados para servir a sus amos. El proceso real es desconocido, pero a los Angeloids se les ha dado vida desde la ingeniería biológica, ya que se tiene anatomía humana. Lo que se sabe es que a pesar de su apariencia frágil y características humanas están dotados de una gran fuerza, velocidad y conocimiento de la batalla, además de ser extremadamente difíciles de dañar con medidas humanas. Las Angeloids son de varios tipos, cada uno de los cuales se hace especialmente para una tarea determinada que en su mayoría van relacionadas con el combate. Fueron creadas a partir de las necesidades de las que habitan en la sinapse, por cada generación se les dio un nuevo orden y nuevas habilidades. La asociación es establecida con Dedalus y Minos donde sus sistemas de armas son de la generación más potente, estoy hablando de la primera generación. Ikaros es el gran as de los cielos, sus especialidades y capacidades fueron más allá de cualquier máquina de batalla jamás vista, y con sus emociones casi inexistentes. La vemos siendo la antagonista del anime, donde se puede ver todas sus habilidades y su simpatía en compañía de los demás personajes. Nip es un Angeloid orientada para las habilidades de guerra electrónica y su habilidad para hackear puede hacer toda la diferencia en el campo de batalla. A pesar de que fue diseñada para una cosa así, fue probablemente creada junto con las otras angelos de primera generación, en un momento en que los seres humanos no habían tenido ningún avance en electrónica, tal vez ella fue creada para futuras guerras informáticas. Astraea es un arma de guerra de la sinapse, sus habilidades de acuerdo con Nip superan incluso a las de Ikaros, sin embargo con capacidad de procedimiento bajo tiende a cometer algunos errores y la mayoría o la mayor parte del tiempo actúa infantilmente, pero cuando el combate se pone serio ella puede demostrar todo su potencial, principalmente se centra solo en el combate cuerpo a cuerpo y nunca se ha demostrado que sea capaz de derrotar a Ikaros en una batalla. Las arpías fueron diseñadas como dos hermanas, muy probablemente gemelas, aun cuando una de ellas se refiere a la otra como hermano mayor. Son capaces de realizar muchas tareas diferentes de batalla, incluyendo el combate cuerpo a cuerpo, objetivos de fragotiradores, barreras de fuego o emboscadas y aparecerse a la mitad del camino entre las clases especializadas. Durante los acontecimientos de Saronotoshi Mono sirven sobre todo como las guardias asesinas para obedecer al maestro de la sinapse. Chaos es la primera angeloid de la segunda generación, su capacidad de utilizar el sistema auto Pandora evolucionó mucho mejor al de cualquier otro angeloid que tiene al menos una barrera en la programación de este sistema. Ella puede utilizarlo no solo para obtener mayores sentimientos o auto evolucionar en situaciones extremas, sino que también puede tomar objetos con sus alas para observar su energía y evolucionar rápidamente. Tal vez como resultado de esto y la educación que le falta sobre la vida normal, ella tiende a actuar extremadamente demente. Su concepto de capacidad se centra en las ilusiones y el uso de sus alas en forma de cuchilla. Echarlo a los combates bajo el agua, Siren fue la promesa de derrotar a Icaros en el mar, ya que los angeloids, a excepción de Chaos que utiliza las alas de tipo anfibio, no saben nadar. Su cuerpo es como la de la criatura mitológica marina, la sirena, como su nombre lo indica. No se sabe mucho acerca de sus habilidades de combate, aparte de la lucha submarina. Hiyori fue creada y se incubó en la sinapse, sin embargo, su forma digital apareció en la tierra, junto con Tomoki y los demás. Después de su muerte, ella despierta como un angeloid y regresa de nuevo a la tierra, siendo controlada por Minos. Hecha al parecido de las figuras de la primera generación, Melan fue creada por Minos para matar a Tomoki. A diferencia de los originales, todas ellas tienen el pelo, la ropa y las habilidades en colores oscuros, lo que les hace referencia al lado oscuro de Icaros, Nib y Estrea. Utiliza un tipo de núcleo de energía diferente al de la primera generación de angeloids, según lo creado por Minos. En comparación, puede llevar a un núcleo para generar más energía, pero es inestable. Melan nunca muestra un signo de emociones, lo que implica que es posible que no utilice el sistema Pandora, ya que no valía la pena usarlo en armas inestables. Hechas para cuidar de la isla que rodea la sinapse, Orégano fue producida a gran escala, y con conocimientos en cirugías y con otras habilidades, así como con las áreas del hogar y la limpieza, así como la recogida de frutas de curación. Cada angeloid se destina con una letra del alfabeto griego, que desciende con cada angeloid de nueva construcción, Icaros, y el angeloid de su construcción es un angeloid de tipo alfa, mientras que Icaros, Melan, el angeloid más reciente, es un angeloid de tipo zeta. Cada angeloid tiene con sus propias sabidas únicas y poderes, que están determinados por tres factores, el control emocional, la capacidad de combate y capacidad de procesamiento. A diferencia de los seres humanos y los ángeles, los ángeles los carecen de capacidad de dormir o de soñar, sin embargo, con Kaos siendo la única excepción. Además, la mayoría de los ángeles, los nombres, las armas y las habilidades se derivan de los dioses y seres míticos griegos, o en el caso de Kaos, las palabras se derivan de raíces griegas. Su lugar de origen, la sinapse, es el denominado nuevo mundo, que Sugata ha estado buscando y se enteró de que está conectado con el sueño de Tomoki. La única manera para que pueda entrar en la sinapse es a través del juego de buceo, y en sus condiciones, Sugata encuentra que algunas personas en la tierra que no son reales, pero en realidad son solo los ángeles dentro de las cámaras de incubación, que es donde los ángeles se desarrollan. La sinapse aparece primero como un campo de hierba a través de los sueños de Tomoki, sin embargo, más tarde, cuando Sugata vuelve a entrar, se revela que la sinapse se divide en islas separadas. Algunas islas son orgánicas, pero es que otras no lo son. Tomoki, Sohara, Sugata y Mikako visitaron una isla con una estructura grande con escritos en él, y en el capítulo 72 del manga, se reveló que las marcas garabateadas son los deseos de cada angeloid de la sinapse. Todo el deseo de un nuevo mundo y poder conceder cualquier deseo a cualquier no angeloid que lo utiliza. Aparte de los sueños de Tomoki, la única forma de llegar a la sinapse es volando ahí. Sin embargo, cualquier intruso en el espacio aéreo de la sinapse será atacado por el sistema de defensa antiaérea especializada, Zeus. Seleccionan a sus maestros a través de un proceso llamado impresión, por el cual un angeloid reconoce y establece a una persona como su maestro. Los angeloids que no han impreso una persona llevan collares, pero conservan solo un pequeño segmento de la cadena. El proceso de impresión consiste en la materialización de la cadena alrededor de la mano del maestro, formando así el vínculo entre el maestro y el angeloid. La cadena se puede extender a lo largo de una longitud que se necesita, o la cadena también se puede representar inmaterialmente, salvo por el pequeño segmento de la cadena unida al collar del angeloid, en aras de conveniencia. Se desconoce si el segmento restante de la cadena se puede representar intangible, ya que los tres angeloids de la primera generación conservan pequeños segmentos de la cadena a unidas a sus cuellos. A pesar de que son androides, son al menos parcialmente de naturaleza biológica, dado que ellos pueden hacer cosas como comer, llorar, y en su caso recurrente, le das trae a sentir hambre. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, les hablo DanekoBlake y Nakamas, hasta la próxima.